Hola que tal amigos de RPT Noticias, yo soy Rosen Beranagui y me encuentro aquí en Barranquilla con las principales noticias del Junior que está listo y preparado para enfrentar al Envigado mañana a partir de las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el Junior que marca invicto en la Liga Águila 1 2019 viene de empatar 3x3 frente al Independiente Santa Fe en un vibrante partido en el Estadio Campín Nosotros tenemos que salir a representar al club contra cualquier equipo que nos toque creo que siempre es importante ganar, todos queremos sumar minutos, todos queremos jugar hacer goles, asistir, así que bueno, mientras haya partidos creo que va a ser importante para nosotros ganar y tratar de seguir sumando que es lo que queremos Pues bien, el equipo de Luis Fernando Suárez vuelve al ruedo pero esta vez en condición de local en su casa en el Estadio Metropolitano y la principal novedad será el regreso nuevamente al titular del chileno Matías Fernández quien conducirá los hilos del equipo barranquillero en el medio campo, también se asoman otros cambios, va a regresar Luis Narváez a la zona defensiva acompañando a Willardita, le sigue dando la confianza a pesar de ese error en Bogotá el técnico antioqueño le va a dar la confianza a Willardita en la zona defensiva y la duda es si Luis Carlos Ruiz o Teófilo Gutiérrez comandan el ataque que Junior también está pensando en ese partido del 6 de marzo, es el debut de la Copa Libertadores de América que será nada más nada menos frente al Palmeiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!